Sí, este convenio que se acaba de firmar entre nación y provincia es muy significativo porque el tema de las adicciones, no solamente las llamadas drogas duras, sino el alcoholismo, el tabaquismo, son de un perjuicio gigantesco. Donde no solamente está involucrado el joven, pero acá se trata de que el sector más vulnerable que son los jóvenes tengan por parte del Estado una responsabilidad particular en su atención. Así que es muy bueno que hagamos ese ataque, entre comillas, en conjunto y que sean, qué mejor que los docentes que tengan esa aposta, porque ellos están 8 horas por día, 4 horas por día, depende de la jornada con ellos. Así que estamos contentos de hacer esto. No nos hubiese gustado que todavía haya que hacerlo, porque nos gustaría que no existieran las drogas, pero es una realidad que están, hay que afrontarla, no hay que meterla bajo la alfombra y hay que ocuparse de eso, que es lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Misiones con el gobernador a la cabeza. ¿Has entendido también involucrar a los padres, no? Bueno, eso lo dijo muy claramente el gobernador, y yo le agregaría, los padres tienen una responsabilidad gigantesca, siempre digo, un año tiene 8.000 horas, 800 están en la escuela, las otras están en la casa, y no solamente en la casa, sino que está frente a la televisión, a internet, y los medios de comunicación, que sería la tercera escuela, padres medios, conforman el trayecto de educación y de formación de un joven. Así que los medios, ustedes mismos, los programas de ficción, los programas enlatados, que muchas veces hacen apología de esto, tienen una gigantesca responsabilidad, nosotros vamos a hacer una ley en cámara dentro de poco, no la quiero ahora mencionar, pero que tiene que ver con esto, donde, sobre todo en los lugares de estos programas de espectáculos, donde se trata con Lili Andá, el tema de la droga, como si fuese una cosa normal, y que supongo que está bien, es una cosa horrible, porque decía un pedagogo brasileño hace muchos años, la mejor de la pedagogía es la de ejemplaridad, y si los chicos de su ejemplaridad la ven torcidas, no digo que también sean todos así, pero estamos haciendo una contribución muy escasa, es una responsabilidad del conjunto de la sociedad. ¿Tiene muchos costos esto, desde lo social, por lo que significa, pero también desde lo económico, porque hay que responder desde el Estado lo que genera precisamente esta irregularidad? Para más desde la propia salud personal, un chico cuando está en etapa de formación, tiene hasta su hígado en formación, entonces no es lo mismo tomar alcohol cuando se es joven que cuando se es adulto, el proceso de destrucción a posteriori es brutal en un joven, por eso hay que tener una atención especial en el joven en estos aspectos, y sin ninguna duda significa dinero, recurso, tiempo, pero hay que hacerlo, es un flagelo que es universal, tampoco creamos que es de acá, pero acá estamos dispuestos a dar frontalmente esa batalla y esperemos tener éxito, sin duda va a ser así. ¿Tú hubo admisiones con respecto a la droga dentro de la inserción del joven? Lo que se llama tradicionalmente es drogas, es relativamente baja, lo que sí es alto el tema del alcoholismo, que ya no discrimina como hace unos años, hace 10 años atrás, en una encuesta te daba que el varón tomaba más que las nenas, hoy están exactamente igual, y eso es un pésimo dato, y hay que ocuparse en la casa, en los medios y en la escuela, y por eso estamos acá. ¿Por qué es el problema que está fallando en todo esto? No, creo que hay que trabajar en conjunto, saber que no es una diversión el alcoholismo, no es una diversión el fumar, este problema se llama Quiero Ser, y se trata también de que los chicos tengan un destino, creo que es un compromiso de conjunto, y está muy bueno que ustedes se ocupen, y que pregunten, y que estén acá, porque es un acto de militancia periodística que estén acá, así que hace muy bien que se ocupen ustedes de estos temas. ¿Qué es el tema que tiene con el mensaje del primero de mayo? Lo vamos a escuchar con esmerada atención, la renovación ha tenido una particularidad en los mensajes del primero de mayo, que siempre ha cumplido lo que ha hecho, porque los mensajes pueden ser buenos o malos, pueden ser bien leídos o mal leídos, no es que tenga tanta importancia el mensaje, que el tema es que lo que vos digas, que el proyecto que vos estás presentando de provincia, después lo lleve adelante, y si alguien se toma el trabajo de leer los mensajes de cámara de los últimos 8 años, eso ha sido después realidad, entonces el secreto del mensaje del gobernador del primero, va a estar en que la gente tiene la certeza de que va a ser cumplido, lo que él va a decir, porque están los años anteriores que lo avalan, así que en ese sentido estamos todos muy orgullosos.